Hola amigos de Tierraaventura, hoy además de estrenar una nueva estructura en la revista de nuestras navajas, vamos a tratarla por primera vez con la Kershaw Northside Hunter, como es una nueva estructura les agradecería que me dejen sus comentarios para saber que les pareció nuestro nuevo estilo de revista que es el que aspiramos seguir utilizando de ahora en adelante, bien, como hemos dicho la navaja que vamos a tratar hoy es la Northside Hunter, la filosofía de esta navaja es una navaja de cacería, principalmente de especies menores como conejos por ejemplo, la filosofía de uso también la pueden entender ustedes como una navaja que puede extender su uso al uso diario, vamos a la comparación de tamaño general, es de las navajas de tamaño mediano esta es la Victorinox Superchamp, esta es otra Victorinox de la serie paracaidista el chasis, como pueden darse cuenta ustedes, está cubierto completamente por las cachas tiene doble lámina y tiene una, dos y en la parte interior el tercer travesaio las cachas que son dos que se juntan por el lomo son de un material que ha sido introducido al mercado recientemente que se llama Santoprim que tiene un comportamiento muy similar en cuanto a resistencia al G10 pero con el valor agregado de tener una textura antideslizante es como un caucho pero es mucho más suave que un caucho y no tan difícil de generar tracción los terminados del chasis como pueden darse cuenta en las cachas son perfectos lo que es de esperarse en unas cachas que han sido de un plástico inyectado la unión como pueden darse cuenta es con tornillos Torx número 6 el tipo de seguro que utiliza esta navaja lo hemos visto muy poco en las navajas de la tienda y es un midlock se llama es como un backlog pero más corto la principal característica del midlock es que mantiene una superficie de contacto muy grande entre el seguro y la cuchilla veamos noten por favor vamos de atrás para adelante que la cuchilla alrededor del pivote tiene una leva ranurada la leva tiene contacto con el balancín del seguidor este es el balancín que tiene el seguro como seguidor de la leva y dénse cuenta ahí asegura como pueden también darse cuenta la superficie de contacto de la cuchilla es igual a la superficie de contacto del balancín y el balancín guarda su energía de una hoja de resorte situada en la parte de atrás equivalente a la hoja de resorte de las navajas suizas convencionales solo que en esta transfiere la fuerza al balancín que asegura por forma o sea mecánicamente la cuchilla tiene además otra característica y es el que disminuye radicalmente las posibilidades de que la cuchilla tenga algún juego de lateral y por supuesto verticalmente es todavía más difícil que exista algún juego tiene una deficiencia y es que es muy difícil cerrar la navaja con una sola mano tendría que ayudarse de alguna superficie de apoyo de tal suerte que requiere de las dos manos para cerrarlo una ventaja de este tipo de seguro es que ejerce presión al final de la rotación de la cuchilla por lo tanto el seguro mantiene la cuchilla en estado cerrado en la espalda o en el lomo del chasis que está en este caso recubierto con las cachas tiene un texturizado como pueden darse cuenta aquí de unas ranuras seriadas a todo lo largo carece de clip de bolsillo tiene una perforación para la dragonera lo suficientemente amplia de 4 milímetros no tiene guardamanos pero la topología general del cuchillo hace que se mantenga alejada de la superficie que se está cortando la mano la ergonomía pues es muy favorable debido a la curvatura propia del chasis y la facilidad de limpieza en este caso podemos decir que no es mucha para un cuchillo que está destinado a la limpieza de las piezas de cacería por lo tanto podemos esperar que su principal función sea el de una navaja de uso diario por supuesto como lo hemos dicho inspirada en la cacería de la cacería de la cacería